Bienvenidos, soy Israel Quintanilla, doctor Ingeniero en GDS Cartografía, profesor del Departamento de Ingeniería Cartográfica de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy vamos a ver dispositivos móviles, el software que se utiliza para navegación y sistema de información geográfica. Si estáis interesados en una descripción de los dispositivos móviles, sus características, funcionalidades, existe otra presentación de estas mismas características a vuestra disposición. Bien, comenzamos. Lo que vamos a ver, vuelvo a repetir, es el software pero distribuido en las aplicaciones que nosotros solemos hacer en el mundo de la ingeniería cartográfica en cuanto a navegación y en cuanto a sistemas de información geográfica para dispositivos móviles. Luego veremos también una breve descripción de lo que existe actualmente en software libre, como puede ser el GVSI y Juegos de Negro. Bien, estamos en navegación, ¿vale? Existen multitud de software de navegación pero vamos a centrarnos en los más utilizados con los que de alguna forma nos pueden proporcionar mayores aplicaciones en el mundo de la ingeniería cartográfica. El más común y el más conocido por todos es el Ocio Explorer de Desneumann. Lleva funcionando bastantes años. Es un programa estupendo y maravilloso para trabajar, interactuar y gestionar todo el mundo de la navegación a través de navegadores GPS, permite, bueno, trabaja en formato raster exclusivamente, no en vectorial, permite planificar, diseñar, georreferenciar rutas en el PC con información gráfica, numérica, de forma que luego lo puedes trasladar al receptor GPS para realizar la navegación. Existen multitud de menús para gestionar waypoints, rutas, tracks, puntos, es decir, y evidentemente podemos interactuar o exportar cualquier información que nosotros hayamos tomado a los estándares shape de sistema de información geográfica, de WG, en fin, cualquiera de los conocidos. Ahí tienen la página web, ¿vale?, donde se puede disponer. Es muy económico, vale cerca de 90 euros y tiene ahora ya varias versiones, formato 3D, en fin. El CompeGPS es un software español que está haciendo verdadera competencia al Ocio Explorer, surgió después y al surgir después pues incorporó todo lo que tenía el Ocio Explorer, más formatos adicionales, es decir, sí que puedes incorporar algún tipo de información vectorial. Se puede gestionar bastante mejor todo el tema de tracks y su exportación que con el Ocio Explorer y tiene las mismas versatilidades y funcionalidades que el Ocio Explorer. Lógicamente está para soporte a escritorio. Todos tienen soporte a escritorio y soporte para dispositivo móvil. Ahí tenéis la página web, el CompeGPS. Y ahora vamos a ver dos que son meramente navegadores, que todos conocen, el TomTom y el Natman, ¿vale? El TomTom no voy a hablar nada de él porque yo creo que todo el mundo es conocido, que es para gestionar fundamentalmente, es un algoritmo matemático. Una vez que tiene la señal GPS, digamos que a través de programación te dice exactamente dónde tienes que estar y funciona incluso sin señal GPS, ¿no? Sabes perfectamente por dónde tiene que ir y por dónde estás. Es más para navegar de uso del ciudadano que para aplicaciones cartográficas, pero bueno, queríamos destacarlo aquí. Y el Natman es otro de las mismas características que el TomTom, pero bueno, fundamentalmente para el IPAC y que permite amplificar la señal del GPS como algo destacable. Ahí tenéis también la página web. Bien, esto en cuanto a navegación. Con respecto a sistemas de información geográfica, existen varios también. El más conocido por todos, el más utilizado, es el ARPAC de la casa ESRI. Es un sistema de información geográfica para dispositivos móviles muy completo. Permite, evidentemente, capturar cualquier tipo de datos, siempre que tengas un GPS, lógicamente, y editar esa información vectorial, asociarle a atributos. Es decir, es un sistema de información geográfica en toda su dimensión, pero para dispositivos móviles. Entonces, lógicamente, tal y como ya habíamos visto, hemos visto, está más dedicado a producción que a lo que sean operaciones de análisis lógico, pero es una herramienta muy potente y se está utilizando mucho para cualquier tipo de aplicación. Su coste es bastante económico. Lo económico, evidentemente, entre comillas, suele ser alrededor de unos 700 euros con la licencia. Y una de las ventajas que tiene también es que es programable a través del ARPAC Builder. Y eso genera que tú puedas personalizar tus propias aplicaciones. El Terrasync es de la casa Trimble. Va asociado a los Geo Explorer y a cualquier receptor de la casa Trimble. Está más orientado, quizá, a todo lo que es el posicionamiento que a lo que pueda ser la gestión de datos. Aunque, evidentemente, también puedes realizar cualquier tipo de operación. Actualizar, editar e integrar esa cartografía en tu base. Y, bueno, pues, igual que todos, también se pueden obtener imágenes raster de fotos aéreas, referenciadas y poderlas visualizar. Ahí tenéis también la página web. El TGGIS, digamos que es menos conocido. Es de la empresa ChartPointChart, de tecnología Brasil. Y, bueno, evidentemente, también carga formatos vectoriales rastras y permite las mismas posibilidades que los otros, quizá en menor cuantía, pero, digamos que para editar y capturar datos también es utilizado. Exportar, igual que todos exportan, pues, en Shape, en DXF, DWG, ASC, MDB, en fin. Y, por último, el Pocket Hiss, de la empresa Pocket System LCD, de Inglaterra. Una de las ventajas que proporciona, al igual que también proporciona el Terrasync, es la posibilidad de trabajar en formato RTK, es decir, correcciones diferenciales, centimétricas, con lo cual obtienes precisiones por debajo del... o centimétricas. Tienes precisiones bastante potentes para algún tipo de aplicación y tienes similares características que los que hemos visto. La página web también la podemos ver aquí. Y, por último, en cuanto al software libre, ya sabemos todos que desde acceso abierto el código está disponible y se puede mejorar y proponer cualquier tipo de mejora. Todos conocéis el Linux, pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros, que es el SIC móvil, existe un proyecto de la Comunidad Valenciana dentro de la Consejería de Transportes, que se denomina GVSIC, de escritorio, y ahí su base y su parte para dispositivos móviles se denomina GVSIC Mobile. Existe una versión beta, comenzó en... la sacaron en enero de 2009, y, evidentemente, es muy limitada, está empezando, le faltan muchas opciones como... con respecto a los sistemas de información geográfica móviles propietario, como puede ser el ARPAD, y, bueno, está en mejora, es un proceso que va en mejora. Bien, con esto acabamos. Sencillamente era una descripción de cuáles son los distintos software de navegación, los software de sistema de información geográfica móvil y el software libre. Destacar que, de todos los que vemos aquí, para navegación y nuestras aplicaciones de uso, nos quedaríamos con el Ocio Explorer C y con el CompeGPS. Depende si vamos a gestionar tracks o si vamos a hacer gestión turística. Gestión turística, lógicamente, Ocio Explorer C, eso está clarísimo. Y el CompeGPS, más si vamos a coger, tomar datos, sacar esos tracks para hacer cualquier tipo de actualización y exportarlos a cualquier sistema de información geográfica. Con respecto al sistema de información geográfica móvil, nos quedamos con ARPAD, por su versatilidad, por su experiencia, por pertenecer a la casa ESRI. Y con Tarrasim, si queremos hacer uso de GPS potentes, como pueden ser de la casa ESRI. Y esperamos que el GeoVSIC Mobile siga mejorando y llegue al nivel que ARPAD, que seguramente así será. Con esto concluimos. Muchas gracias, eso es todo.